Hola, soy Bijo Echa, ¿cómo han estado? Esperando se encuentren bien, los invito a que me acompañen a ver el siguiente video sobre una gran mujer en la historia de México, que poco a poco ha sido olvidada y valorada. Ella es María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira, la undécima musa. Sin más preámbulos, comencemos. María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira fue contemporánea de una gran generación de poetas de fines del siglo XIX como José Martí, Amado Nervo, Rubén Darío, entre otros. Novelista, cuentista y traductora mexicana de fama internacional, nace el 19 de enero de 1872 en la ciudad de Coatepec, Veracruz. A la edad de 7 años, junto a sus padres, se trasladan a vivir a la Ciudad de México en donde estudió en el Conservatorio de Música en 1887, recibiéndose como maestra de piano en el año de 1895. El 7 de mayo de 1898, se casa con el historiador Carlos Pereira. Jamás tuvo hijos. A la edad de 22 años, comienza a colaborar en el Universal, en el Mundo Ilustrado y en la Revista Azul, que era la revista hacia el periódico más importante de México en plena época del porfiriato. Tuvo que usar un seudónimo masculino, Iván Moskowski, para poder publicar sus dos primeros libros de poemas. Un año después, por fin sería reconocida como una excelente mujer de letras dentro del modernismo hispanoamericano. También cultivó la narrativa. Recopila y edita los libros Rosas de la Infancia y Nuevas Rosas de la Infancia. Asimismo, colaboró en la revista femenina La Mujer Mexicana, al lado de otras mujeres, como la escritora Laura Méndez de Cuenca, la abogada Victoria Sandoval de Zarco y las doctoras en medicina Antonio Urzúa y Columba Rivera. Su primer libro, Las consecuencias de un sueño, es poesía narrativa y después escribiría Rumores de mi huerto, completamente de poesía. Después vendrían Album Sentimental, Recordando Dulcemente, Hojas Dispersas, Rincones Románticos y Poesías del Campo, entre muchas obras más. Pero de entre todos, destaca un libro que escribió para aprender a leer, titulado Rosas de la Infancia. Libro que fue utilizado en las escuelas para que todos los niños y niñas pudieran comprender la lectura y así aprendieran a leer. Así, quedó marcada toda una generación de mexicanos que aprendieron a escribir y leer con este libro que los introducía de lleno a la lectura con los textos de María Enriqueta. También destacó en la pintura y como concertista de piano. Incluso, se le llegó a llamar la undécima musa por diferentes sectores de la sociedad. En la Ciudad de México, coloca ya misma una placa con sus datos en la Casa de Cultura de Santa María la Ribera, la cual originalmente llevaba su nombre. Su nacimiento y muerte marcan dos años de relevancia histórica. Nace en el año y muere en el 13 de febrero de 1968, año de la matanza de Tlatelolco y de los Juegos Olímpicos de México. Su vida está llena y plagada de un sinfín de cultura y arte que la hacen única. En la actualidad, su nombre y su historia pasan prácticamente inadvertidas. Pero aquellos que crecieron con los libros de María Enriqueta, aún la recuerdan con cariño y respeto. Si te gustó este video, no olvides darle un like, dejar tus comentarios y compartirlo. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas para ser de los primeros en recibir los siguientes videos. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta el próximo video. Gracias, tu amigo Vijo Asia.